¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Isamari y el día de hoy les voy a contar de una de las experiencias más increíbles que he vivido siendo otaku. Sábado pasado, 3 de septiembre, se llevó a cabo Pegasus Fantasy Assymphonic Experience, un concierto que reunió a más de 11.000 fans de esta increíble saga. Así que el día de hoy les voy a contar un poquito de la experiencia, ya mostraron los videos esperando poderles transmitir lo que se vivió en ese momento. Al llegar al recinto lo primero que nos dieron fue este hermoso boletito conmemorativo que está bastante chulo y también nos dieron un programa donde venían todas las canciones que se iban a tocar y más importante las personas que iban a estar tocando. Y es que la orquesta que tocó esa noche estaba conformada por 80 miembros de la orquesta sincrofonía. Pero no solamente estuvo presente la orquesta, ya que hubo invitados especiales como Irma Flores, una soprano de verdad increíble, Naoko Kobayashi, quien tocó el tambor japonés, y Mauren Mendo, cantante de los temas. La primera canción que se tocó esa noche fue Era of Legend y amigos, nada más sentir esos acordes y ya estaba yo con la piel chinita. La segunda canción fue Pegasus Fantasy, que fue interpretada por Mauren Mendo. La segunda canción fue Pegasus Fantasy, que fue interpretada por Mauren Mendo. Cabe destacar que los soundtrack utilizados para este concierto fueron los de la saga de la Guerra Galáctica, también los Caballeros Negros, los Caballeros de Plata, la saga del Santuario, la saga de Asgard, y también incluyeron las tres primeras películas. Como es el caso de esta canción, que es parte de los Caballeros del Zodiaco, la diosa malvada Eris, una de las películas que salió en 1987. Estas películas son las películas que salió en España, ¡Suscríbete al canal! Como les mencionaba al inicio del video hubo algunos invitados especiales y la soprano Irma Flores fue una de ellas y por favor chéquense el increíble trabajo que hizo, les va a poner la piel chinita. ¡Suscríbete al canal! Al escuchar esa canción, ¿cómo no vamos a recordar cuando Camus de Acuario hundió el barco donde reposaban los restos de la mamá de Hyoga, solo para convertirlo en un mejor santo? Y en ese momento no lo entendimos del todo, aunque sabemos que lo hizo por amor. Escuchar esta canción sin duda alguna me recordó esos sentimientos de tristeza cuando pensamos que Shiryu nunca iba a volver y es que pensamos que era imposible traerlo de regreso. Y con esta canción amigos, llegó a mí el hype de ver por primera vez a un caballero de bronce despertar al séptimo sentido. ¡Gracias! Sin lugar a dudas, uno de los muchos momentos del concierto fue escuchar los primeros acordes de la arpa de Apolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Y puede que suene cliché, pero nunca en la historia del anime ha habido mejor relleno que la saga de Asgard. Música Me voy a atrever a decir que el tema que más nos gustó a todos esa noche fue el tema de Mime, ya que después de la interpretación nos quedamos todos de pie aplaudiendo por más de 5 minutos. Música ¿Quién nos recuerda la intro de todos los capítulos de la saga de Asgard con esta hermosa canción llamada The War Valhalla Temple? Música Y ya casi finalizando la noche, cuando estaban tocando el segundo ending Blue Dream, los de la orquesta nos animaron a sacar nuestros celulares con la luz prendida y esto fue lo que pasa. Música 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 Para darles un poco de contexto, cuando estaba sonando el opening de la saga de Hades, nos dimos cuenta en la pantalla que decía que habrá una segunda parte de este concierto. No dieron una fecha específica, por lo cual hay que estar pendiente de las redes sociales, pero ojalá y no tarde tanto porque definitivamente es una experiencia que espero volver a vivir. Música Y esa fue mi experiencia en este concierto. De verdad espero haya logrado transmitirles, aunque sea un poquito de la emoción que se vivió en ese momento, de verdad amigos, imaginen a más de 11 mil personas estando en el mismo mood por estas canciones. Debo decir que la organización fue increíble, fue impecable por donde lo vean, el único problema que fue más con el recinto en realidad es que las personas que estaban acomodando los asientos estaban pero totalmente más perdidas que yo. Fuera de ello la experiencia ha sido de verdad increíble, espero que se organicen más de estos conciertos. Lo que me lleva a preguntarles, ¿qué anime creen que merecería su propio concierto? Platicando con un amigo yo le decía que Los Caballeros del Zodíaco es como el anime ideal para este tipo de eventos. Pero no sé, quizá Inuyasha, imaginen escuchar el O si recordar todas las veces que Aome vio a Inuyasha con Kiki o todas las batallas épicas. También un dato que me gustaría compartir con ustedes pero que en realidad no me parece tan relevante es que nos compartieron información de live action de Los Caballeros del Zodíaco pero me veré muy atrevida si supongo que todos tenemos el mismo desagrado por los live action. Otra cosa que me gustaría decirles para terminar es que hace una semana yo les compartí que fue a un concierto donde cantaron puros openings de anime, pueden ver ese video acá. y es cierto que me emocioné muchísimo con la idea de cantar todos estos openings pero este concierto me hizo darme cuenta que los Zodíaco también son muy importantes para la historia. Ni siquiera puedo describirles lo bonito que se sintió recordar los acordes y que vinieran a mí todas estas imágenes. Pero bueno, ahora sí me voy. No sin antes recordarles que en la cajita de información están en link a mis redes sociales para que platiquemos por ahí. Cuídense mucho y espero verlos en otro video. ¡Gracias!